Mujer, quiero amarte Cuando me abrazaste, que me mirabas, y quedé pensándote Que somos amigos, pero de serio, que no estoy gustándote Buscaré la forma, para hablarte de mi Pero estoy sintiendo, algo fuerte hacia ti Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, y te quiero amarte Tú no estás tan grito, pero tienes miedo, y yo te reaccé No digas que jugaría con tus sentimientos No digas que jugaría con tus sentimientos No digas que jugaría con tus sentimientos Cuando me abrazaste, que me mirabas, y quedé pensándote Que somos amigos, pero de serio, que no estoy gustándote Buscaré la forma, para hablarte de mi Ya lo estoy sintiendo, algo fuerte hacia ti Siento muchas ganas, tengo muchas ganas Tengo muchas ganas, mujer, quiero amarte Tú no estás tan grito, pero tienes miedo, que yo te rechace No digas que jugaría con tus sentimientos 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 No pienses que jugaría con tus sentimientos Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer, quiero amarte Tú no estás capito, pero tienes miedo Que yo te rechace No pienses que jugaría con tus sentimientos Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer, quiero amarte